Hola mi gente, como les va mi nombre es Sobi, bienvenidos una vez mas a mi canal El dia de hoy les traigo un video super interesante, les traigo un video donde vamos a estar haciendo dos cosas La primera vamos a venir y vamos a cosechar apio La segunda vamos a venir y lo vamos a estar procesando porque lo vamos a blanquear Les voy a enseñar todo el proceso completo, espero que les gusta el video, si les gusta compártanlo Si no se han suscrito al canal suscríbanse, denle like y comencemos con este hermoso video Aquí estoy pasando a la par de una mata de chilacayote, esta de categoría amigos, de categoría Muy hermosa, muy hermosa Entonces vean amigos, aquí tengo estas matas de apio, de hecho estas solo son dos que tengo acá Y tengo en diferentes lados del huerto, cual vamos a cosechar todo Y la razón por la cual lo quería cosechar y procesarlo es que es demasiado apio No lo podemos comer todo al mismo tiempo y la ventaja es que se puede preservar Y eso es lo que vamos a estar haciendo, entonces les voy a dar los ejemplos de como lo pueden cosechar Cuando ustedes vayan a cosechar el apio no corten toda la mata completa, eso no se hace Entonces lo que vamos a hacer es agarrar los tallos más grandes desde la parte de abajo Y los vamos a cortar, ustedes pueden usar tijeras, pueden usar solo la mano Así en este caso creo que voy a estar usando tijeras porque está un poquito fibroso, leñoso Pero solo porque tengo la cámara acá, pero miren, eso es lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar cosechando los tallos más grandes Pero si ustedes piensan que con la mano no les gusta, pues agarran una tijera, vean Solo ponen la tijera hasta el lado de abajo, vean Y tienen su tallo de apio, cuando vayan a cosechar apio de las matas traten la manera de no cosecharlo todo Traten la manera de dejarle las piezas, las partes, los tallos más pequeños para que vayan creciendo más y más y más Y miren aquí ya le cosechamos esta mata, lo vamos a dejar así, aquí a la par hay otra mata Vamos a repetir la misma dinámica con este apio amigos Vamos a usar la tijera Con la tijera si es más rápido que solo vamos a cosechar los tallos más grandes que tengamos Y también más adelante les voy a mostrar una mata de apio que ya está comenzando a subir a flor Y si está bien bonita, solo que está siendo atacada por los pulgones Ya saben que ellos siempre llegan cuando las cosas están en producción Pues vean aquí ya venimos, ya cosechamos apio de estas dos matas Nos vamos a pasar a otra mata y vamos a seguir cosechando más y más y más Esta es la otra área del huerto donde tenemos más apio De hecho falta otra área más, pero miren como está este apio acá de hermoso y hasta grande Pero si no lo cosechamos se va a comenzar a pudrir o van a venir los caracoles o babosas se los van a comer Entonces vamos a comenzar a cosechar Como siempre vamos a estar cosechando los tallos más grandes Los pequeños los vamos a dejar para que nos sigan produciendo ¿verdad amigos? Que hermosura de tallos, están bien gruesos Terminamos de cosechar el apio de este lado Vamos a pasarnos a otro lugar y esta albahaca ya la tengo que podar un poco No, está re que grande, miren que inmensa está Aquí es donde tengo el resto de apio amigos Pero la verdad si no quiero estar lidiando ahorita con todas estas zanahorias, perejil y todo lo de acá Entonces voy a venir, les voy a mostrar bien la mata que está subiendo a flor Y vamos a comenzar a procesar ese apio Vean que pasada de zanahorias que tengo acá Acelgas, más adelante les voy a hacer un video de como preservar las acelgas también Aquí es donde tengo ese apio, miren amigos que está dejando subir a flor Vean, ya no tiene varios tallos, solo tiene un tallo Y hasta aquí en la parte de arriba es donde tiene todas esas flores Donde va a comenzar a producir las semillas Yo si les recomiendo amigos cuando tengan muchas matas de apio Que dejen una subir a flor para que puedan producir sus propias semillas Y con una mata que suba a flor van a tener más que suficiente para semillas para toda su vida Entonces voy a venir ahorita y voy a agarrar lo que necesitamos para comenzar a procesar el apio Entonces vean amigos, esta fue nuestra cosecha de apio La verdad si es una buena cantidad para lo que lo queremos Para mostrarles como la forma que uso para almacenarlos para que nos dure por meses Entonces el primer paso para comenzar a procesarlo va a ser venir Y le vamos a comenzar a cortar todas las hojas y solo vamos a dejarlos por los tallos Ahorita les voy a dar un ejemplo Y este bote que tengo de este lado de acá es para todas las hojas que vamos a estar cortando Se las vamos a echar al bote para regresarlo al compost o dárselas a las gallinas A esto me refería las hojas, se las cortamos y vamos a dejar puros tallos Porque los tallos es lo que nosotros queremos aprovechar Las hojas las echamos hacia el bote para el compost Pero ustedes quieren guardar las hojas, guardan las hojas A mi no me gustan las hojas, a mi solo me gustan los tallos Entonces eso es lo que voy a estar almacenando Solo vamos a estar cortándolas una por una Una por una, así rapidito Como ustedes lo saben hacer Y la razón por la cual lo estoy haciendo acá Porque no quiero llevar arena, tierra a la cocina Porque esto lo vamos a terminar de procesar en la cocina Entonces prefiero adelantar todos los procesos acá Para que cuando lleguemos a la cocina Solo sigamos con el siguiente paso Casi ya sería el penúltimo paso Miren, así es como lo van a estar haciendo Ya casi vamos terminando de cortarle las hojas a los tallos También lo pueden hacer con la mano Si no tienen una tijera también con la mano lo pueden hacer Como ustedes desean o no necesitan usar lo que yo estoy usando Lo que queremos es dejar los tallos Solo que siento que con la mano se tarda un poquito más Voy a terminar todo, seguimos con el segundo paso Terminamos de cortar todas las hojas Vamos a seguir con el siguiente paso El siguiente paso va a ser solo venir y cortar las piezas pequeñitas No las vamos a cortar muy grandes Para que se amanecen mejor Piezas pequeñitas, vean Y si se nos fue un par de hojas No pasa nada, ok Las podemos usar Igual se venían lo mismo Yo sé que a mucha gente le gustan Dicen que las hojas son las que traen más Más sabor Pero a mí me gustan más los tallos No sé Para gustos se hicieron Los sabores y los colores, ¿verdad? Esto sería lo último, amigos Y vamos a estar terminando de cortar todo este apio Y lo que vamos a hacer ahorita Vamos a lavarlo bien Antes de meterlo a la casa Como les digo, yo no quiero llevar nada de tierra dentro de la casa Porque saben que en la cocina las mujeres mandan Y no quiero que se vaya a enojar mi pareja Que estoy llevando tierra a la cocina Entonces ahí estamos, miren Lo vamos a lavar bien Esta solo va a ser la primera lavada Cuando ya lo metamos a la casa Cuando ya esté limpio Ya lo vamos a desinfectar bien Nosotros usamos un sistema de purificación de agua Que está a base de ozono Y serán con filtros de cerámica Y de carbón activado Miren, bien lavado Que no lleve nada Que no queremos entrar a la cocina Vean Ahí tenemos nuestro apio Los miro en la cocina Ya estamos en mi cocina Bienvenidos a mi cocina Entonces ahorita le vamos a dar una segunda lavada con agua normal Luego vamos a drenar esta agua Y ya le vamos a echar agua para ponerla a desinfectar Solo queremos asegurarnos de que no nos trajimos nada indeseado de afuera Ahorita ya le estamos echando el agua que lo va a desinfectar Como les decía Este, nosotros tenemos el sistema de purificación de agua acá en nuestra casa Y aparte el agua que le vamos a estar echando ahorita Vamos a venir Y también le vamos a echar un poquito de sal Para matar cualquier bacteria Como ustedes saben en los huertos orgánicos siempre hay babosas, caracolis, orugas Todo este tipo de cosas que les deseas Entonces Ahorita solo voy a venir Y le voy a echar un poco de sal Y vamos a esperar 10 minutos Y luego vamos a Le vamos a echar la sal Luego vamos a esperar 10 minutos para que se desinfecte bien Y en lo que se está desinfectando bien Vamos a poner una olla de agua No tan grande Suficiente para comenzar a blanquear Estos pedazos de apio que ya tenemos acá En lo que se está desinfectando el apio Vamos, ya pusimos una olla de agua acá Lo que vamos a hacer ahorita es Vamos a esperar a que comience a hervir Cuando ya comience a hervir Le vamos a echar el apio Y vamos a esperar Ahí lo vamos a precocinar de 2 a 2 minutos y medio Pero lo tenemos que echar hasta que ya esté hirviendo Y ahorita les muestro bien Cómo lo voy a hacer Ahora vamos a esperar 2 minutos 2 minutos y medio Hace mucho Vamos a esperar unos 30 segundos más Que se hierva un poquito más ya Y luego lo vamos a apagar Vamos a sacar la olla de la estufa Vamos a drenar el agua acá Y luego vamos a pasar todo el apio Los pedacitos de apio Los vamos a pasar a esta agua fría Para que no se siga cocinando Ya lo voy a sacar Para que no se siga cocinando Como les decía Lo vamos a echar Al agua fría Lo que no queremos es que se nos cocine mucho Solo queremos que se nos Ahora miren Ya lo tengo acá Aquí ya se va a comenzar a enfriar De hecho ya se enfrió Porque el agua estaba fría Pueden usar agua con hielo también Entonces ahorita lo que hacemos Volvemos a drenar esta agua Y cuando ya esté bien drenado Lo vamos a pasar A este lado Ya se drenó bien Lo vamos a echar acá Y lo vamos a esparcir por todo Que quede bien esparcido Como se dieron cuenta La estructura del apio No se perdió Sigue igual Vean Bien esparcido Entonces vamos a esperar Que se enfríe bien Y ya lo vamos a poner Al freezer Para que se congele Ya lo dejamos en el freezer Aquí Estamos preservando Cebollas Miren También Si quieren que les haga un video De como preservar cebollas Dejen los comentarios Ya pasaron las horas Y se pueden dar cuenta Que ya se congelaron Las piezas Eso era lo que nosotros queríamos Por eso les decía Que los teníamos que esparcir todos Para que se congelara Una por una Ahora ya podemos venir A agarrar un puñado Ven Ya lo podemos sacar Entonces voy a agarrar una bolsa Y ya lo vamos a empaquetar Y ahí vamos a estar Ya tenemos una bolsa para freezer Ya le pusimos el nombre Y el mes en que lo preparamos Entonces solo vamos a venir Y lo vamos a echar a la bolsa Lo vamos a echar todo a la bolsa Ya cuando lo tengamos todo en la bolsa Nos vamos a asegurar Que no le quede Que se quede la bolsa sin aire Lo más que se pueda Y luego ya solo la vamos a sellar Esta bolsa es especial para freezer Entonces aquí no le van a pasar Los olores que puedan tener El freezer, el congelador Vean Ya tenemos nuestro apio Para almacenarlo Lo único que nos faltaría ahorita Es venir Ponerlo al freezer Donde tenemos ya la demás De comida preservada Y cuando ya lo necesitemos Solo vamos a venir Y vamos a agarrar lo que necesitamos Sellamos la bolsa Y ahí estaría amigos ¿Se dieron cuenta que fácil es venir Y preservar su propio apio? Sin necesidad de estar haciendo muchas cosas Si les gustó el video Denle like Compártanos Suscríbanse al canal Siempre subimos videos Super interesantes Con cosas relacionadas al huerto Y no solo De sembrar Cosechar Preparar abonos También nos gusta preservar la comida Para más adelante Ustedes saben de que La comida a veces no se puede disfrutar En ese mismo momento Y la tenemos que aguardar Para el futuro Pero ahí está amigos Esa fue nuestra Osecha y preserva De apio Cuídense Dios los bendiga Los veo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!